Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Hoy voy a tener una entrevista sumamente interesante. Me siento muy agradecido por esta oportunidad. Hoy estoy aquí en la Embajada de Rusia en la Ciudad de México con el embajador. Embajador, muchísimas gracias por recibirme. Encantado de conocerlo. Muchas gracias, Diego, por la invitación de participar en su programa, que es tan famoso y tan popular en todo el mundo, me parece, no solamente en México. Ya me puso nervioso. Y buenos días a todos que nos escuchan. Perfecto. Embajador, un momento sumamente interesante para tener una conversación con usted por una serie de motivos, pero principalmente por el momento histórico en el que estamos viviendo este movimiento, surgimiento del mundo multipolar, los diferentes conflictos geopolíticos en los que estamos atravesando. Y también, pues digo, en noticias positivas, pues el cercano foro de BRICS que vamos a tener en Rusia. Pero primero, para contextualizar un poco a la gente, me gustaría que nos platicara un poco sobre la relación entre México y Rusia. ¿Cuál es la visión para esta relación? ¿Y cuáles son como los retos a enfrentarse y construir hacia adelante entre México y Rusia? Las relaciones entre Rusia y México siempre fueron muy buenas durante toda la historia. Y es muy interesante que México fue siempre una ventana para Rusia para presentarse en América Latina, una ventana en este mundo. Y México fue uno de los primeros países latinoamericanos que reconoció a Rusia. con que Rusia estableció las relaciones diplomáticas, se ocurrió en 1890. Rusia, México fue el primer país de América Latina que estableció las relaciones diplomáticas con Unión Soviética, con Rusia soviética, en 1924. Otra vez, México fue uno de los primeros países latinoamericanos que reconoció a Rusia en 1991, después de la desintegración de la Unión Soviética, como el país sucesor de la URSS. En este sentido, en cada una nueva etapa del desarrollo de nuestro país, México fue en los principios de nuestro reconocimiento mundial. Esto siempre fue un ejemplo muy beneficial para nosotros ambos. Y principalmente es muy peculiar en mi entendimiento que Rusia y México están localizados, están en diferentes lados del mundo, totalmente opuestos. Pertenecemos a diferentes culturas, tenemos distintas lenguas, distintas civilizaciones, distintas orígenes históricas, etc. Y a pesar de todo esto, estamos muy cercanos, y siempre fuimos muy cercanos a cada uno, gracias a las simpatías de nuestros pueblos. Gracias a algunos intercambios y interacciones culturales, por ejemplo, mi propia visión, que nuestros pintores abstraccionistas y sus moralistas, en algunos entendimientos del mundo, en algunas percepciones del mundo y en sus pintores, fueron muy vinculados psicológicamente. Sí, exactamente. Y tenemos que, es muy interesante, en algunos momentos, en periodos históricos paralelos y muy parecidos, especialmente si hablamos sobre las tendencias revolucionarias, porque usted tiene México, tenía una revolución en 1910, Rusia en 1917. Nuestra revolucionaria, Trotsky, encontró esta distancia aquí en México, y esto fue muy lógico en este sentido, porque fue recibido cordialmente. Totalmente. Sí, a la invitación del gobierno de México, y esto fue otra vez una señal muy buena. Lo que se refiere a nuestras relaciones, siempre, siempre eran muy divertidas, de gran diversión en cualquiera de los campos, en económica, en política, otra vez en cultura, en la vida artística. Y, por supuesto, cada una etapa mundial tiene sus especialidades y diferentes desafíos, y los tiempos que vivían ahora son de tiempos de nuevos desafíos otra vez, y hay dificultades, yo no quería ocultar, tenemos algunos problemas que tenemos que sobrepasar, pero lo que es muy valioso para nosotros es que México ocupe una posición muy balanceada, y mantenemos las relaciones, plenas relaciones en todos los aspectos, y yo creo que tenemos mucho por delante, con la nueva administración de México especialmente. Sí, sin duda la posición geográfica en México debe ser estratégicamente muy importante para crear este vínculo entre los dos grandes bloques del mundo hoy en día. Además, corréjame si estoy equivocado, la primera embajadora mujer fue la embajadora rusa en México, ¿correcto? ¿La primera mujer? No, la primera mujer como embajadora, sí, pero el primer embajador fue el hombre. Ah, claro, el primero fue un hombre, pero la primera embajadora mujer del mundo. La primera embajadora, sí, Alejandra Calantay, tenemos su foto, su imagen en nuestro corredor. Fue aquí, no muy largo tiempo, simplemente medio año, me parece. Pero era un periodo histórico, absolutamente, con su presencia aquí, porque fue una nominación política, no de carrera, como por ejemplo yo. Fue política porque Alexandra Calantay fue una persona muy cercana a Lenin, y después no tan cercana a Stalin, pero fue respetada por Dios y Stalin, y entonces siempre fue un miembro del gobierno soviético en todos los tiempos. Me parece importante resaltarlo sobre todo por la historia y el legado que tiene desde la Unión Soviética de colocar mujeres en estos lugares históricos, que hoy mucho se habla de esta bandera del feminismo, pero históricamente lo que ha hecho la Unión Soviética por la mujer, al ponerla como trabajadora, como una parte fundamental de las naciones, es importantísimo. Fue nuestro líder del movimiento feminista y fue muy progresivo, con ideas que están vivas por ahora también, en este sentido, es una persona que tiene un legado muy bueno, muy interesante para todo el mundo. Retomando el tema que habías comentado de la posición que tiene México en este momento, ahora en octubre vamos a tener una cumbre de BRICS en Rusia, ¿cuáles son los temas principales que se tratarán en este encuentro de BRICS? Los temas, todos los temas, porque la organización de BRICS es una organización mundial y la agenda no tiene límites, entonces cualquier cuestión puede ser puesta en la agenda, en la discusión de parte de cualquier país miembro. Y en este sentido tenemos, por supuesto, un agente fijado, pero no está limitado a lo que está fijado. En este sentido, otra vez cualquier tiempo, empezando de los temas políticos, hasta de agricultura, cultura y cualquier otra moda. Y hablando también de este punto, digo, la verdad es que el crecimiento que ha tenido BRICS y obviamente ya el valor nominal del GDP que tienen ya supera al del G7, inclusive, que es un hecho histórico, la cantidad de países que están aplicando para unirse al BRICS también en los últimos meses ha sido fantástico, vemos cada vez más países interesados, incluso se ha hablado potencialmente de la participación, fue algo que yo le pregunté en su momento a Marcelo Ebrard, en una entrevista que tuve con él, ¿cuál sería la postura, o más bien su lectura, de la potencial entrada de México eventualmente al bloque BRICS? ¿O cómo se ve esta relación entre México y BRICS? BRICS es una organización abierta totalmente, es una organización mundial, otra vez no tiene límites ni en lo que se refiere a la agenda, ni en lo que se refiere a la geografía, en este sentido cualquier país si quiere puede apelar. Y esto se refiere a México tan bien como a cualquier otro país. Lo que necesitamos es solamente dos cosas, el deseo del país aspirante y unanimidad de los países miembros de BRICS actuales, son dos cosas y nada más. Por ahora tenemos 34 países que quieren establecer algunas relaciones con BRICS. Hay diferentes modos de asociación con BRICS, no solamente membresía plena, esto es una de las posibilidades, una de las opciones, pero tenemos un estado de socios, de colaboradores. La lista es muy larga y yo creo que en Kazan, el sitio donde se celebrará el próximo cumbre del BRICS, los fines de octubre, en Rusia, porque Rusia por ahora encabeza como presidente temporal de BRICS, entonces en Kazan se planea considerar una lista y el modo de diferentes posibilidades y opciones de ser vinculado con BRICS. En este sentido, otra vez yo quería simplemente apuntar que si México quiere, no hay ningunos problemas para apelar y su apelación será inmediatamente considerada. Lo que se refiere a Rusia, yo puedo decir que Rusia será, por supuesto, el favor. Bueno, saberlo. Y ahora hablando un poquito más como de lo que está sucediendo a nivel geopolítico, se habla mucho de esta palabra del surgimiento, un nuevo mundo multipolar y específicamente me interesaría saber su opinión sobre, dada la caída del rule-based order y la supuesta Pax americana que se vivía las últimas décadas, ¿qué valores alternativos se ofrecen al mundo? Porque me parece que sobre todo en este lado occidental, entre muchas comillas, nosotros crecimos con esta ideología, con esta historia de la paz que ofrecía Estados Unidos, la paz a la occidental, el rule-based order que hoy por hoy queda muy en evidencia, que en muchos sentidos no cumple con lo que exige. Entonces, ¿qué alternativas existen dado este momento histórico y qué ofrece Rusia en este sentido como una alternativa para un modelo civilizatorio? Primeramente, rechazamos totalmente este modo que se llama orden basado en reglas. Primeramente, porque nadie sabe qué esto significa, porque no hay reglas definidas, cualificadas, y entonces es totalmente voluntaria de algunos países de formular lo que está en esta percepción, es la primera cosa, porque no podemos construir relaciones internacionales en la base de que nadie sabe nada, a diferencia de la Carta de los Naciones Unidas, por ejemplo, que todo está cualificado punto por punto. Esto es primera vez. Y otra vez es que nuestro entendimiento que este orden basado en reglas está vinculado por una concepción de división del mundo en diferentes tipos de países, algunos excepcionales y los demás. Lo que queremos nosotros es el mundo multipolar o multilateral. ¿Hay alguna diferencia sobre estos asuntos? Por ejemplo, México, como yo sé, está más favorable del término multipolar. Nosotros no excluimos ni uno ni otro. Y la idea multipolar es que cada uno de nosotros es un polo, cada uno de nosotros es igual a otros. ¿Por qué otra vez en el esquema de G7, por ejemplo, no hay igualidad? Unos países son más iguales que otros. Claro, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Más iguales que otros, exactamente. Por ejemplo, en BRICS nadie tiene privilegios, absolutamente. Todos son iguales, China y Efiopia, por ejemplo, Rusia y cualquier otro país que está miembro. Independiente de su tamaño, de valor de producción, etc., de población, etc. Y lo que queremos es que este paterno puede ser una percepción o una base del mundo multipolar, que todos son iguales, que las relaciones entre cada uno de los países se basen en la Carta de la ONU, en las normas del derecho internacional, que cada uno de los países puede expresarse y puede ser oído, puede ser escuchado, pero esto es lo más importante, y puede realizar sus intereses nacionales según su percepción, pero sin confrontación, en este sentido, en total conformidad con los intereses de todos los restos, sin ninguna fragmentación. Esta es la idea principal. Entendemos que esta idea puede ser un poco fantástica, pero tenemos organizaciones, la ONU, la BRICS y algunos otros pueden ser conformados que puedan producir el monitoreo sobre todas estas reglas, vamos a usar esta palabra, estas normas para ser realizadas en la manera adecuada. Esto es lo que queremos. Sí, voy a improvisar un poco contra la orden original de las preguntas, pero voy a aprovechar el tema para abrir la cuestión sobre la caída del metarrelato de la democracia liberal. Y me parece que durante mucho tiempo el relato de la democracia liberal se glorificó demasiado, la democracia social burguesa se vendía a sí misma como la única alternativa, Margaret Thatcher diciendo Tina, there is no alternative, parecía ser que la democracia y en nombre de la democracia se justificaban muchas atrocidades. Pero hoy en día no solo me parece que la metanarrativa democrática está muy desgastada, en este lado del mundo lo sentimos muchísimo, y además también me parece que en nombre de la democracia cada vez más se cometen actos de lesa humanidad, rompiendo contratos internacionales que realmente están validados por ONU y demás. O sea, ¿cómo percibe usted esta erosión del mito de la democracia? ¿Y está vinculada a la propia erosión del liberalismo como ideología? Es una cuestión muy interesada, me parece que sí podemos encontrar algunos contestos a esta cuestión, podemos obtener el premio del Nobel, al menos al Nobel, doctorados y todo el resto en esta línea. Mi entendimiento personal es que todo está en el cambio, por supuesto. Todas teorías, todos valores están en cambio. Es imposible mantener todo en el mismo potencia, en el mismo modo, todo está en desarrollo. En este sentido, liberalismo, la idea de democracia, está en desarrollo también. Y está absolutamente correcto diciendo que estas filosofías conectadas con liberalismo y democracia necesitan una corrección, por supuesto, porque cada uno proceso tiene al menos dos contradicciones, dos vías contradiccionales. Y en este sentido, necesitamos hacer algunas correcciones para aprovechar el desarrollo de cada una tendencia de este tipo en el propio vio. Por ejemplo, marxismo-leninismo han desarrollado también. Sí, sí, sí. Marxismo-leninismo del tiempo del siglo XIX y por ahora son cosas diferentes también. Por ejemplo, marxismo-leninismo en China. Con Neng Xiaoping. Sí, un marxismo-leninismo ahora en mi país. O en algunos, o en Cuba, o en Sri Lanka, sí, exactamente. O en Vietnam o en algunos países de África. Entonces, las diferencias existen, esto es normal. Lo que es anormal es aprovechar esas contradicciones, estas rebonaciones en los intereses de conyuntura. Claro. Eso es lo que está ocurriendo de parte de los países occidentales que usan estas cosas como instrumento de empujar sus propios valores independientes de los intereses de otra parte del mundo. Sin duda. Claro, es como una imposición de la hegemonía democrática. Absolutamente. En lugar de entenderlo como hay diferentes tipos de democracia que necesitan diferentes tipos de desarrollo. Exactamente. Porque la idea de democracia es excluir hegemonía. Porque la idea de democracia de cada uno tiene que ser de pueblos. Las vemos democracia. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, entonces, continuando, uno de los factores más transformadores de la realidad actual es la relación que existe entre Rusia y China. que fue inclusive una relación casi profetizada en un sentido marxista-leninista de que cuando se juntara Rusia y China tendríamos inclusive un proceso de transformación en el mundo. Y obviamente pues también diferentes fuerzas han hablado de la compatibilidad o no que existe entre los dos países, el respeto que existe entre los dos países y el potencial de colaboración que existe. ¿Son compatibles como fuerzas civilizatorias? ¿Son complementarias o simplemente son no opuestas? Ambos, complementarios y compatibles. Incompatibles, absolutamente yo no veo ninguna contradicción esas dos palabras porque somos vecinos eso es por primero. Claro. No significa que nunca tuvimos problemas, no, la historia fue diferente otra vez y no hay ninguno de los dos países de vecinos que no tienen problemas. ni entre hermanos, ¿no? Entre hermanos, absolutamente, entre la familia. En este sentido las relaciones con China, entre Rusia y China tienen su propia historia de diferentes periodos pero lo que hablamos de ahora es un periodo de periodo beneficial para nosotros dos absolutamente y nuestros países son absolutamente complementarios por ahora porque compartimos los valores comunes especialmente en la esfera política o geopolítica tenemos tenemos proyectos grandes tenemos concepciones de renovar el mundo parecidos y somos dos los países asiáticos porque Rusia pertenece por dos tercios de su territorio a Asia en este sentido la parte de Rusia en Asia es más grande que toda China por ejemplo entonces somos dos países iguales en este sentido entonces nuestra unificación política política es por supuesto un instrumento muy valioso en todo el mundo esto es por cierto y yo creo que el potencial de nuestra situación es más grande que tenemos por ahora por ejemplo hace dos años el volumen de nuestra comercio fue alrededor de 100 billones de dólares durante dos últimos años alcanzó dos a 150 billones entonces más que doblado por solamente un año y medio esto es lejos un poco del volumen que China tiene con los Estados Unidos es alrededor de ocho a cientos billones de dólares pero yo creo que vamos a cambiar este balance relativamente pronto si los Estados Unidos continúan su político contemporáneo en referencia a nuestros dos donde me parece que no quiero hacer una lectura demasiado inocente pero parece ser que lo que ofrece Briggs liderado por la relación entre Rusia y China es una política de construcción civilizatoria y el otro lado es una exclusión inclusive pudiera exagerar decir destrucción civilizatoria que es muy peligroso y aprovechando el comentario que hiciste porque me interesa mucho el tema de las fuerzas productivas el desarrollo de las fuerzas productivas y obviamente esto está muy vinculado a la posibilidad de comercio intercambio que de nuevo yo siempre planteo que la gente tiene que entender que la categoría del mercado es una categoría histórica diferente a la categoría del capital o sea la categoría histórica del mercado es anterior al concepto de capital como propiedad privada de los medios de producción entonces en ese sentido la categoría de mercado tiende a sobreexistir y adaptarse dialécticamente a los diferentes modos de producción y modelos políticos a los cuales atraviesa por decirlo así pero hoy por hoy es casi imposible hablar de comercio sin hablar del swift y sigue siendo un mecanismo de opresión de sanciones digo entre ustedes Venezuela y Corea del Norte son los países más sancionados del mundo ¿qué alternativas se vislumbran a futuro para poder superar esta mano dura del swift de tratar de manipular el funcionamiento del mercado internacional? Esto es la idea principal del nuevo mundo multipolar porque la idea de las reglas del mundo multipolar es aprovechar la exclusión de cualquier sancción es aprovechar la exclusión de algunos modelos excepcionales y construimos ese tipo de relaciones con todos los países participantes miembros de la organización de BRICS y con nuestros socios futuros porque por ahora usted ha dicho absolutamente correcto que tenemos problemas ligados de sanciones muy graves no solamente de swift de logística por ejemplo esto complicó nuestras relaciones con México porque la logística shipments por ahora seguros de aprovechar estos suministros por ejemplo a través del océano son por ahora muy caros entonces tenemos que inventar otras vías tenemos financiamiento también no solamente de movimiento físico pero aprovechamos nuestra mentalidad para inventar todo efectivo y tenemos nuestro sistema de swift y con algunos países por ejemplo con Venezuela aprovechamos y implementamos nuestro sistema que es alternativa swift y ofrecemos a este sistema que cualquier país que quiera por ejemplo etcétera pero otra vez yo quiero repetir que el marco de BRICS estamos trabajando juntos con todos esos elementos financieros logísticos y otra vez que pueden aprovechar la posibilidad de igualidad de cada uno de nosotros claro invariablemente que sean modelos alternativos pero respetando la soberanía de los diferentes países que es fundamental aprovechando que mencionaste a Venezuela que es otro país sancionado digo corregime estoy equivocado pero Rusia creo que tiene cerca de 19.000 sanciones totales y Venezuela como 900 que son dos de los países con más sanciones que son números nunca he calculado yo hice haciendo un poco de investigación la verdad es que me sorprendió muchísimo porque parece una locura pero como dices no son sanciones solo de SWIFT de intercambio de pagos de retención sino logísticas de intercambio o sea son muy muy complejas Rusia reconoció la victoria del presidente Nicolás Maduro en las últimas elecciones y tengo entendido también que Venezuela tiene intenciones de unirse al bloque BRICS es BRICS como porque de alguna manera a medida que más países quedan excluidos de esta rule based order o de esta hegemonía liberal de la OTAN pues más países quieren unirse para respetarse mutuamente y construir una alternativa de un mundo alternativo de un mundo multipolar o multilateral como decías ¿qué beneficios tendría un país por ejemplo como Venezuela si pudiera entrar al bloque de BRICS? ¿y apoyan ustedes la entrada de un país como Venezuela BRICS? Los beneficios serán por supuesto grandes porque Venezuela o cualquier otro país que está excluida en estas reglas de los Estados Unidos por supuesto va a obtener los fórmulas de resolver sus problemas de logística y financiamiento y otra cosa en este sentido la integración a BRICS es un remedio no quizás en todos los aspectos pero algunos muy esenciales porque por supuesto la integración va a abrir nuevas líneas nuestras vías de comportamiento no solamente de parte de Venezuela o cualquier otro país y de parte de otros países que son miembros y en este sentido Venezuela va a obtener un nuevo modo de comportamiento en la escena mundial en este sentido así Venezuela quiere que integrarse a al BRICS y yo sé que esta cuestión va a ser considerada en Kazan en lo que se refiere a la decisión otra vez depende de toda la comunidad en este sentido no puede decir nada pero yo quería apuntar otra vez que hay diferentes fases hay diferentes modos no solamente no solamente no solamente membresía plena ya se pueden algunas fases intermediarias entonces que ya tienen algunos beneficios de pertenecer del bloque como comentabas tal vez no sea una panacea a nivel inicial pero definitivamente va abriendo algunas alternativas como la construcción de una capacidad energética mayor lo que permitiera escalar la infraestructura pasando al siguiente bloque embajador me gustaría platicar un poco sobre usted con usted sobre el conflicto que bueno la guerra que existe entre Ucrania y Rusia en este momento y sobre todo me parece sumamente preocupante y me gustaría que usted nos ayudara a esclarecer un poco esta situación de actualmente se está discutiendo en la OTAN el uso de armamentos de larga distancia y esto definitivamente podría de una manera catastrófica escalar el conflicto a un nivel muy peligroso ¿qué es lo que le gustaría que la gente entendiera sobre esta conyuntura este momento histórico y la implicación de esta decisión? Esa decisión es realmente muy grave porque va a poner el conflicto a otro nivel a un nivel realmente crucial porque hasta ahora la OTAN participa en el conflicto en el modo indirecto si toma la decisión de conceder este derecho de usar los armamentos de largo alcance contra Rusia interna será un nivel totalmente diferente y los países de la OTAN en este sentido inmediatamente se convierten en los participantes directos en blancos militares legítimos absolutamente blancos militares legítimos y esto va a abrir diferentes posibilidades de reaccionar de parte de Moscú porque no tenemos otra opción entonces es un impulso una provocación no solamente contra Rusia pero todo el mundo porque entiende si algún de nosotros puede entender si dron inflicta una estación atómica esta será totalmente cualificada como un ataque no solamente militar pero nuclear claro y en este sentido una respuesta de otra parte será proporcional o no proporcional nadie sabe esto es lo que estamos por ahora y si hablamos sobre sobre la comprensión el entendimiento de la crisis ucraniana en los términos totales yo quería recomendar una cosa para entender lo que está ocurriendo se necesita estudiar el genesis de todo el conflicto desde los principios yo hablo con mucha gente no solamente mexicanos pero de otros países y el problema que yo veo que nadie sabe realmente realmente los fuentes los principios del conflicto la historia porque cada uno veo simplemente las víctimas y nada más de cada una parte y formalmente Rusia se percibe como un iniciador en este sentido Rusia tiene que ser culpable pero la historia es diferente y si nosotros estudiamos la historia vamos a entender que lo que Rusia hizo era para poner fin al conflicto no el inicio a ese conflicto esto es lo que es más importante a mí me pareció muy esclarecedor también por ejemplo la entrevista que hizo el presidente Putin en su momento con este entrevistador americano Tucker Carlson creo que hizo un muy buen recuento histórico y obviamente también haciéndole frente a como tradicionalmente los medios occidentales tienden a caricaturizar estos conflictos y tratar de poner como los buenos y los malos los villanos y los héroes que es muy Hollywood pero las cosas negro y blanco que es mucho más complicado que eso y me gusta la recomendación de entenderlo históricamente inclusive desde el golpe de 2014 pero también la secesión de los territorios antes antes porque todos los asuntos empezaron en 1991 porque en este periodo Rusia se cambió y la idea la idea un poco fantástico por ahora realizamos fue que nosotros queríamos integrarnos en el mundo occidental incluso ustedes querían entrar la OTAN sí exactamente queríamos entrar la OTAN queríamos establecer los lazos muy vinculados con la Unión Europea queríamos aprovechar los valores occidentales en todos los aspectos etcétera etcétera fuimos rechazados de todo siete oleadas de expansión de la OTAN durante todo ese periodo después de que habían dicho que no iban a expandir la OTAN exactamente exacto apenas de todas las promesas Estados Unidos retiraron de todos los documentos de el control de armamentos y lo que fue una línea roja fue que la OTAN y los Estados Unidos empezaron romper los lazos entre Rusia y los otros repúblicos postsoviéticos eso fue absolutamente intolerable porque fue un espacio único que se formuló por centenarios y si cortar alguna de esas partes se produjo inmediatamente los problemas muy grandes no fue una intención imperialista de parte de Moscú fue una una un problema de existencia claro porque de toda la industria fue diseminada en todos estos repúblicos y por ejemplo no podemos construir asemblar un carro sin diferentes partes que se suministraron se suministrados de diferentes otras partes y etc contactos comunitarios porque por ejemplo yo soy parcialmente beloruso mi esposo está parcialmente ucraniano y nosotros juntos somos rusos exactamente esto es que significa Rusia en su esencia y cuando cuando la OTAN no quiere entender esto y empezó a convertir unos de nuestro espacio postsoviético en instrumento antirruso sin duda fue totalmente intolerable y lo que ocurrió además después de este CUDETA de 2014 la política interna del gobierno de aquí fue eliminación de todo conectado con Rusia revisión de partidos comunistas o partidos de disidencia exactamente la lengua rusa fue prohibida educación en ruso fue prohibido algunas conversaciones oficiales fueron prohibidas etc entre nosotros y más que cuando las regiones de Crimea de Donbass empezaron a resistir a esta línea Kiev empezó a bombardearlos durante siete años a partir de 2014 hasta 2022 fueron matados 15 mil rusos parlantes en esta región 15 mil entonces entonces y Rusia durante todo ese periodo porque Donbass Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia en 2014 Rusia durante todo ese periodo no reconoció independencia de ninguna de esas regiones y durante la línea durante el periodo de siete años Rusia mantuvo el proceso de Minsk el proceso de diálogo para aprovechar la integridad territorial de Ucrania pero en los principios que pueden ser confortables y convenientes para todas las regiones sin duda y aprovechando los derechos humanos de los parlantes esto fue la idea de Rusia que tenía que mantener por años fue rechazado por que pone un poco en tela de juicio y de hecho voy a aprovechar para mencionar tengo un gran amigo un doctor en política Santiago Armesilla que es español que por cierto le mando un saludo y Santiago hizo un libro analizando el derecho a autodeterminación según Lenin históricamente también los conflictos que ha provocado porque obviamente también la balkanización se ha usado históricamente como un proceso de guerra geopolítica incluso también el proceso de balkanización para nosotros como americanos del sur como países de América del Sur tiene que ser una historia que nos enseñe mucho nosotros tenemos mucho que aprender del peligro de la balkanización como arma geopolítica y esta creación de micro divisiones entre pueblos que comparten idioma cultura etnia y la instrumentalización de esta fragmentación para debilitar la región y obviamente pues el territorio de Rusia geopolíticamente hablando es de los territorios más importantes del mundo y ustedes han tenido que defenderse tratando de al mismo tiempo respetar la soberanía de los estados los derechos de los ciudadanos pero a la vez entendiendo que muchas veces estos buenas intenciones se instrumentalizan para llevar a cabo la balkanización y la fragilidad geopolítica sí exactamente todo puede ser convertido en algo contrario se depende de su propio deseo como se dice en Biblia que con deseos mejores está construido el camino al infierno si el camino al infierno está construido de buenos deseos absolutamente en este sentido cada uno paso puede ser positivo o negativo se depende de sus intentos de que realmente se planea y desea el término balkanización del espacio postsoviético me gusta mucho no utilizamos este término oficialmente pero mi propio mi propio entendimiento que esto es lo que la OTAN los Estados Unidos tratan de imponer en esta región y esto provoca todos esos conflictos es casi el nombre modo pero el paterno es muy parecido en este sentido y el término de autodeterminación si se puede ser tratado diferente en diferentes modos por ejemplo autodeterminación en el Kosovo es un tipo que puede ser discutido en muchos Kosovo pero autodeterminación de Palestina no está discutido por ejemplo exactamente y por ejemplo lo que ocurrió con Donbass con Donetsk con Crimea y Lugansk fue una realización del derecho de autodeterminación también en el mismo modo que fue en Palestina porque en todos estos repúblicos o todas esas regiones fueron organizados referéndums y la mayor parte de la gente de estas regiones proclamaron su independencia y después integración a Rusia nadie empujó de parte de Moscú fue su propia su intención su voluntad y nada más yo quería repetir que nuestra posición fue diferente no reconocemos Donbass por siete años su independencia y solamente cuando se ocurrió que las cosas están de desarrollo irreversible y la política de la otra no está agravando simplemente esta fue la línea que no podemos tolerar que no podemos cruzar y me parece que aquí es imposible casi hablar de estos eventos internacionales sin hablar del rol que juegan hoy las redes sociales o sea los medios masivos y las redes sociales que me parece cuando estaba preparando la entrevista todavía no sucedía pero en el inter que preparé la entrevista llegó la censura RT que fue prohibida por Meta y estos grupos internacionales entonces me gustaría escuchar un poco su opinión sobre qué rol juegan hoy en día los medios de comunicación internacionales y específicamente las redes sociales yo creo que los medios los medios de comunicación por ahora son absolutamente cruciales especialmente las redes porque los medios tradicionales por ahora no son muy muy actuales no son muy populares físicamente en el mundo físicamente porque tiene que ir y comprar algún diario tiene que poner la televisión y otra cosa que maneja el coche por ejemplo es simplemente pone un radio o pone y están escuchando todo lo que quiere en este sentido el futuro es por cierto por las redes sociales lo que es lo más importante utilizar este instrumento que es muy fuerte en la propia manera en manera de aprovechar la dispensión de verdad no de las noticias falsas en este sentido el desafío lo más importante para todas las redes es responsabilidad esto es que es absolutamente crucial sin duda es raro porque al mismo tiempo que se habla de este tema de censura de la libertad de expresión contra la censura y es interesante porque los medios occidentales tal vez se perciban como más libres para hablar pero porque sus intereses están alineados con los intereses del capital entonces el filtro es un filtro sutil que permite que aquellas noticias que van de acuerdo con la hegemonía occidental no se censuren y lo otro queda como sutilmente censurado y cualquier cosa que sea alternativo a la hegemonía democrática liberal burguesa están canceladas absolutamente es lo que se ocurrió en los Estados Unidos con Russia Today y nuestra red de noticias que se llama Sputnik porque esto es como democracia funciona en los términos reales la democracia real es esa exactamente esto es el orden basado en las reglas claro estas son las reglas es la justicia socrática de un discurso que era que es justicia lo bueno para mis amigos y lo malo para mis enemigos si exactamente esto es una fórmula esa es la democracia real democracia real y por eso el término democracia por ahora son términos de al menos doble de estandarte sin duda al menos y hablando del tema de las noticias falsas específicamente que rol juega ahorita las elecciones en Estados Unidos que se está jugando en las elecciones de Estados Unidos en este momento y pues el papel que juegan geopolíticamente porque el grupo democrata contra el grupo republicano aunque compartan su ideología liberal como medular pues tienen diferentes direcciones o diferentes maneras por ejemplo se dice que Trump prefiere una buena relación con Rusia porque quiere separarlo de China mientras parece ser que los demócratas lo que quieren es simplemente continuar con el globalismo capitalista que ya venían produciendo nadie sabe ni ellos absolutamente ni ellos quien quien de estos dos candidatos pueden ser mejor para Rusia es una cuestión muy grande porque sabemos que durante el periodo de presidencia de primera presidencia de Donald Trump Donald Trump impuso el número de sanciones contra Rusia me parece más grande que Biden entonces su discurso de ser pro Rusia es muy superficial pero otra vez nadie sabe pero yo quería quería recordar que yo soy embajador en México en los Estados Unidos en este sentido yo prefiero yo prefiero no comentar lo que está ocurriendo en otro país está perfecto y otra cosa que me gustaría platicar contigo embajador es pensando y digo concuerdo mucho con su lectura histórica de que bueno el tiempo no para las cosas no se pueden quedar estáticas inclusive los modelos tanto filosóficos políticos y económicos están en constante proceso de resolver sus propias contradicciones internas y dada la tendencia que vemos hoy en día que en muchos sentidos me parece imparable que se podría esperar de un mundo post imperio anglo franco americano o sea que se puede esperar de este mundo o sea existe la posibilidad de pensar en un G2 en un sentido Rusia-China o sea como se ve este nuevo mundo y estamos totalmente en contra de cuando uno polo está convertido sustituido por otro porque no es la idea del orden nuevo de orden multipolar perfecto la idea de excluir estos estos desbalanceados relaciones y absolutamente construir otro orden en los mismos principios esto será absolutamente una cosa detrimental y nada más entonces entonces si está absolutamente correcto del mundo estadounidense inglesa francesa y otra va a ser terminado esto es por si esto pero no sustituido por ni por China ni por Rusia esto es contra nuestros entendimientos o sea no es un nuevo centro sino es un modelo descentralizado no hay ningún no tiene que ser ningún modelo centralizado en algún uno polo fue descentralizado perfecto no lo sé perfecto no pero es lo que queremos problemas nuevos sí quizás van a ser producidos problemas nuevos porque no hay desarrollo sin problemas usted filósofo y sabe esto por supuesto pero tienen que ser otros problemas no problemas que provocan confrontación y las guerras esto es lo que queremos que todos los problemas pueden ser resueltos a través de diálogo a través de mecanismos de organizaciones mundiales regionales bilaterales subregionales etc es lo que queremos que todo puede ser regulado en los términos de derechos en términos de derechos internacionales es lo que queremos sin ningunas desigualdades que unos polos pueden ser más iguales que otros claro sin esa hipocresía moral se reproduce la otra división del mundo que tenemos para ahora y esto tenemos que excluir perfecto y para cerrar embajador una última pregunta digo dado estas nuevas condiciones estas nuevas dificultades y también el hecho de que en méxico vamos a tener una nueva presidenta que por cierto felicidades a claudia por su victoria que se busca a futuro a construir en esta relación ahora con claudia como presidenta el surgimiento de este nuevo mundo multipolar o sea que nos depara sobre todo un mensaje para los mexicanos o sea que nos depara de esta relación para los próximos años nuestro fórmula es muy simple estamos abiertos a tener al nivel al nivel cualquier será listo cualquier nuestro partner nuestro socio entonces se depende totalmente del gobierno de méxico yo estoy hablando sobre profundidad y diversidad de nuestras relaciones nosotros estamos abiertos a cualquier profundidad en el nivel de estos aviones es nuestra demostración oficial y en las felicitaciones que nuestro presidente envió a claudio schenbaum esta fórmula fue fijado muy claramente muy bien recibida pues bueno pues usted va a estar presente en casa en el foro de briggs no yo seré aquí vas a estar aquí en méxico bueno pues me gustaría reportar desde allá y seguir contándole a los mexicanos la verdad es que tengo muchas expectativas por la relación en lo personal es un tema que me emociona mucho y le agradezco mucho la conversación eso es reciprocal y gracias otra vez por su una oportunidad para mí estar aquí y conversar con usted y con todos que nos escuchan igualmente muchas gracias listo nos vemos que le parece embajador que le parece